Oh sí, más velocidad, por favor, sí, 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 qué pena muchachos, perdón, es que eres un poco lento para mí, así que chao, bien, bien, necesito más, más, sí, 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 eso, vamos, otro poco, otro poquito, otro poquito, ya casi no alcanzo, eh, eh, espera, eh, 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 gracias, ahora sí, con toda, muchachos, con toda, con toda, con toda, con toda, eh, eh, no, yo no necesito frenar, yo no necesito, ay, mierda, oh, Estaba calculado, estaba calculado, te tenía fríamente. Recuerdan en el video pasado que les hablé sobre unas trochas, pues estas son, eh, es realmente por lo que más me gusta todo esto, ya que se vuelve todo mucho más complicado, para mí es mucho más divertido y pues quería compartírselos. Quería mostrarles lo que me gusta hacer, eh, que es algo que ya hace parte de mi vida y pues, por qué no, pues, empezar a subir videos sobre esto. Estoy a empezar a profundizar más sobre el tema, sobre todo el tema del mountain bike, el enduro, el downfield, que pues es algo que me apasiona demasiado. Por eso quería dejarles todo esto, aunque miren esto, versión pro, versión one. Y bueno, luego de cada salida queda un cansancio que realmente vale toda la pena. Y bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado y si fue así, dale like y suscríbete porque próximamente vienen muchos videos más, así que chao. Y no hay.